¿Qué es la tecnología? Uno de los aspectos más valorados de este programa es su gran cobertura, pues está siendo implementado en el Distrito Nacional y en las 31 provincias del país. Allá en las comunidades fronterizas, como en todas las ciudades del territorio nacional, están siendo impactados, capacitados y tecnificados nuestros hombres y mujeres policías. Gracias. 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 Gracias.